109 Pro, los nuevos auriculares abiertos de la marca Meze. Acompáñanos en este vídeo para saber por qué destacan tanto entre la competencia y para no perderte nada sobre sus características. Hola aficionados a la alta fidelidad y el cine en casa. Soy Hugo Moral de Estudio 22 y en este vídeo vamos a contaros todos sobre los nuevos Meze 109 Pro, unos auriculares que personalmente me han encantado, pues aportan una gran calidad de sonido en su precio, 799 euros en septiembre de 2023. Vienen equipados con transductores electrodinámicos de diafragma de 50 milímetros. Meze ha invertido una intensa investigación y desarrollo para crear el diafragma compuesto dual de la serie de los Meze 109 Pro, que combina polímero recubierto de velirio, celulosa y está compuesto de fibra de carbono y aleación de cobre y zinc. Este diseño busca el equilibrio perfecto entre masa y rigidez para maximizar las capacidades sonoras de los auriculares. Como vemos al abrir el embalaje, cuidadosamente serigrafiado con la marca y el modelo, nos incluyen un fabuloso estuche muy bien construido, con un gran acabado y una muy bonita estética, muy compactos con la forma exacta de los auriculares y una bolsa, como vemos aquí también de piel, con los dos cables que vienen incluidos y el adaptador del que ahora hablaremos. También se incluye una suficiente variedad de accesorios, pues trae el cable intercambiable y trae dos cables no balanceados, con conector de 3,5 y el adaptador A6,3 incluido. Como vemos por aquí, con una muy buena calidad de construcción y conectores de Meze. Y bueno, para que veamos cómo pueden ensamblar en el propio auricular, se aprecia efectivamente una muy buena construcción de los mismos, tanto del cable como de los conectores. El diseño y la construcción de los Meze 109 Pro están pensados para brindar una experiencia superior al usuario. Las copas de estos auriculares están hechas de madera de nogal negro, que no solo les aporta un aspecto elegante, sino que también aporta una calidad sonora única y cálida en los agudos. Meze es muy consciente de la sostenibilidad y utiliza madera cosechada de forma responsable y estrictamente de fuentes certificadas. Además, el marco de aluminio mecanizado de alta precisión aporta rigidez y una superficie plana perfecta para un ajuste anatómico ideal. Estos auriculares han sido afinados cuidadosamente por el equipo de ingeniería interno de Meze para ofrecer un sonido emocionalmente atractivo y con un gran detalle y claridad. El diseño acústico abierto permite una experiencia auditiva vívida y emocionante, permitiendo que el oyente se conecte con la música a un nivel más profundo. La estructura en forma de araña y la rejilla acústicamente transparente dentro del auricular exponen el transductor desde ambos lados, creando el patrón más abierto de la marca hasta la fecha. Las almohadillas de terciopelo que rodean cómodamente los oídos brindan el sellado óptimo para un sonido natural y una buena escena sonora. La de Adema autoajustable distribuye el peso para brindar una presión uniforme para cualquier forma y tamaño de cabeza, lo que permite largas sesiones de escucha sin fatiga física hacia la oreja. Con una respuesta de frecuencia que abarca entre los 5 y los 30.000 Hz, los MEC 109 Pro son capaces de reproducir una amplia gama de frecuencias con gran precisión. La sensibilidad de 112 dB y la impedancia de 40 ohmios aseguran que estos auriculares se pueden alimentar fácilmente con la mayoría de los dispositivos portátiles o configuraciones de uso doméstico de nivel más básico. Pero como siempre decimos, y gracias a la gran calidad que aportan, la mejora de conversiones o amplificadores o DAC amps que siempre podamos realizar en nuestro equipo se va a notar en el sonido final de estos fantásticos auriculares. En cuanto a la calidad de sonido, los MEC 109 Pro ofrecen un equilibrio impresionante entre una claridad de agudos detallada, una buena definición de escena sonora y sin embargo una suavidad de esos mismos agudos, no demasiado acusada, pues tienen mucha claridad y mucho detalle en esa parte, y también la rapidez y la profundidad de los graves, que no son abultados, pero son lineales y presentes. Como decimos, el resultado es un sonido claro, abierto en escena sonora, con profundidad, con linealidad de graves pero sin abultarlos, y como decimos, con unos agudos claros, definidos y detallados. En resumen, los auriculares MEC 109 Pro son una maravilla tecnológica que combina la artesanía con la excelencia sonora. Desde sus transductores electrodinámicos hasta su diseño acústico y su construcción de madera de nogal, cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para ofrecer una experiencia auditiva excepcional, recomendable 100%. Recordad que podéis pasar por Studio 22, nuestra tienda de Madrid, para escuchar y comparar estos y otros fabulosos modelos de la marca MEC. Esperamos que os haya gustado este vídeo, no olvidéis dejarnos un like y recordáis que si os suscribís y activáis la campanita, recibiréis una notificación cada vez que lancemos un nuevo vídeo. Muchas gracias.